No se muevan, esto va a estar candente. Oye, ayer platicaba yo de el pleito que traen, si se le puede llamar pleito, o este comentario tan desafortunado de Daniel Bisoño en contra del ganador de MasterChef Celebrity México, de Ricardo Peralta. ¡Lava! ¿No? ¡Lava! De Pepe y Teo. Y entonces, pues el comentario fue en el programa de Ventaneando que Daniel dijo que nadie lo conocía, que siempre ponían el más débil, ganaba el más débil, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, y la cara de molestia, sobre todo, ¿no? La cara como de enojo, como de frustración, como de por qué fue Noel, ¿no? Y ese video se vuelve súper viral. Y pues obviamente ya le llegaron a decir a Ricardo. Y Ricardo publicó un tuit. Y le puso, Dios te bendiga, Daniel Bisoño. Ay, esas bendiciones son como... Pero sería mejor, o sea, decirle, a ver, cállese, cállese, señor. Ya siente esa señora. Y no será que anda en modo zen porque ya viene Navidad y entonces no se quiere meter en chismes porque está disfrutando su momento. Pues sí, yo creo que es eso. Está tan contento. Fíjate que además hay una cosa. Para Ricardo fue muy importante lo que pasó ahí. No es tanto el dinero porque él gana muy bien y todo. Y que ni siquiera es el millón de pesos completo. Le rebajan ahí las cantidades. Pero para él fue muy importante porque su hermano era chef. Y murió en pandemia. Entonces para él fue como... Yo siento que fue una cosa personal muy importante para él. Entonces... Le echó muchas ganas a lo mejor por lo mismo. Sí. Y ahí está... Fíjate que... No sé, mira. Yo tengo la teoría de que cuando alguien se va físicamente, no sé por qué... Así lo viví. Así lo viví. Lo vivo y lo viví. Se convierten como en un ejército. Es muy chistoso que de alguna manera te mandan cosas que habías deseado. A mí me pasó mucho. Cosas que había deseado en el fondo de mi corazón. De que... Ay, yo quisiera esto. Y de repente te llega. Es algo peculiar. No sé. No sé si a lo mejor mi pensamiento mágico es muy grande. Pero así lo he pensado yo. ¿No? Yo desde, por ejemplo, desde unos años antes de que mi madre se fuera, yo soñaba con ser independiente, con tener mi... O sea, ser mi propio jefe. Y poder trabajar libremente. Sí. Y a los añitos que se fue mi mamá, llegó. Soñaba de que me dieran un premio que ya había metido yo muchas solicitudes. Y al año de que se fue mi mamá, me llegó el premio. Ajá. O sea, me empezaron a pasar y me han sucedido y me siguen sucediendo cosas maravillosas. Y entonces yo no sé si por ahí fue un regalillo de la vida. ¿No? Pero qué bonito sería pensar así. La neta. ¿No? Porque siempre estamos llorando por la pérdida. Ajá. Pero qué padre sería también festejar este tipo de regalos. Mira, y lo que dijo ayer este Peralta, Ricardo Peralta, dice en Maricel, que dijo que sí lo conoce y que se han visto en antros. Claro. Que no se hagas. Claro. No finca demencia. Por supuesto, lo conoce. Pero además este enojo como raro, ¿no? De por qué te enojas tanto que gané Ricardo, ¿no? O sea, no había una razón lógica para que tú te molestes de que Ricardo sea el triunfador. No la había, ¿eh? No la había. Porque además no has probado sus platillos. No es lo mismo que, por ejemplo, cuando un cantante que tú no quieres o que no te gusta y que dices, no, es que no canta y gane un concurso de canto, ¿no? Porque ahí, pues, aplica más el gusto. Pero si ni siquiera has probado sus platillos, ¿tú cómo vas a saber si era el rival más débil de la competencia? Si no, porque hay gente que a veces se sabe cinco platillos, pero le salen increíbles y tienen una sazón impresionante, ¿no? Bueno, pero aparte, pues, los maestros, los masters, los chefs, ahí son los que eligen y al parecer, pues, eligieron bien, ¿no? Porque el chavo, pues, se aplicó y entonces aprendió lo que no había aprendido en su vida, cocinar, lo aprendió en dos, tres meses que estuvo ahí. Sí, asesorado además de su asistente del canal, que es este Alejandro, Alejandro Vela, que es chef. Y que entonces él siempre los está asesorando en los videos de cocina. Pepe y Teo han hecho muchos videos de cocina a lo largo de los años, muchos. Han hecho hasta pavo. O sea, los que somos seguidores de su canal lo sabemos. Este, entonces yo creo que su triunfo es absolutamente válido, porque había quien decía, no, pero es que yo creo que le robaron a Lorena Herrera su triunfo. ¿Por qué creemos eso? Además, Lorena se ganó el rechazo de los chefs. Los chefs no le iban a dar el triunfo porque fue muy contestona toda la temporada. Y también la disciplina es importante para los chefs, ¿no? La disciplina y el respeto, ¿no? Es parte del protocolo, ¿no? Respetar a las jerarquías. Y si Lorena siempre se les ponía el tú por tú y yo quise hacer eso y no me importa. Oye, pero usa esto porque te va a ayudar. No quiero. Bueno, pues entonces también el resultado es que no ganó el reality show, ¿no? Todo, todo acto tiene una consecuencia. Y eso fue lo que pasó, que no ganó porque pues también era bien, bien respondida. Pues era todo, es parte de un todo, no nada más es la cocina, sino también la actitud, por supuesto. Cómo se portan, cómo se comportan, cómo te hacen, cómo te divierten. Al final de cuentas el show es para divertir, no tanto para cocinar, porque ahí los que lo prueban son tres, que bueno, son maestros y también lo toman en cuenta. Pero también yo creo que 50-50 la simpatía que transmiten, ¿no? Claro, es como en la escuela, en la escuela no solo importaba la calificación, importaba la puntualidad, importaba la disciplina. Todo. O sea, alguien podía ser muy buen estudiante, pero si era muy respondón y muy travieso, le bajaban la calificación. Así, así aplica también en esta competencia. Y pues bueno, el mensaje de Ricardo es conciliador, o sea, no le está realmente diciendo nada. O sea, tampoco es que le diga, no importa lo que dijiste, ¿no? Pero fíjate que en la publicación de Ricardo, ¡fuf! ¡Uf! ¡Ay, Daniel! No, pues de su comunidad, claro que lo tenían que atacar al buen Bisogno. Le llueve. Y tenemos encuesta, mira, ahorita que empiece el programa. Aquí está. ¿Crees que Daniel Bisogno es hiriente en sus comentarios? ¡Ay, Dios! El 93% dice que sí, el 70, el 7% dice que no, más de 800 votos. Muchas gracias, comunidad. Va ganando el sí. Va ganando el sí, bueno, pues eso nos queda comprobadísimo. Un rotundo sí. No mide lo que dice el buen Bisogno, ¿no? Ricardo es una MERS, dice Val Vilas. ¡Lo va! Saludos desde Los Ángeles, California. Juan Manuel Espitia. ¿Cómo están en Los Ángeles, Juan Manuel? Ricardo tenía buena actitud, dice Elena. Igual Mauricio Mancera, que Gavito decía, es que es suerte. También era la disposición. Aquí no nos dan línea para nada, este, Steph, Steph. ¿La línea de quién? Línea, línea. Ah, ¿cuál línea? Pues línea con, con este, aquí nosotros somos nuestros editores y entonces no hay línea. No te confundas, no te hagas bolas. Tenemos 200... Que no se te haga, ¿cómo se hizo de bolas el engrudo? El engrudo. Estás en el canal equivocado. Tenemos 279 likes si queremos, queremos, queremos. Porque es Navidad y porque es tiempo de dar, danos un like.